No quiero estar en este lugar contigo. Muy bien, como tú quieras. Ruquilla, apúrate, que llegaremos tarde. No iremos, Orhan. ¿Por qué, amor? ¿Qué pasó? La señora Seref dijo que no. ¿Por qué? Dice que hay mucho trabajo que hacer. Señor Zijan, muchas gracias por los boletos. Espero que no se moleste por la libertad que me tomé. No, su carta de disculpas lo salvó.